La despedida de JoJo. ¡Hey, hey! ¡Baila con ritmo! ¡Conejo, conejo! ¡Baila de nuevo! ¡Conejo, conejo! ¡Sí! ¡Wajaja! ¡Oh, sí! ¡Dame cinco! ¡Wajaja! ¡Alicia! ¡Hola, señora Conejo! ¡Justo a tiempo! ¡Hola, Alicia! ¡Hola, JoJo! ¡Me encantan los cocos! ¿Qué estaban haciendo? ¡Oh, el baile del conejo! Los dodos tienen el baile del dodo. Y ya que JoJo está aquí mientras su papá está en el mar, necesitábamos un baile. Hora de malteadas de tum-tum. ¡Oh, gracias, papá! ¡Señor! ¡Parece que se han divertido mientras el capitán dodo no está! ¡Oh, sí! ¡Muy divertido, Alicia! ¡Muy divertido! ¡Bailando cada mañana, durmiendo tarde cada noche! ¡Una fiesta de pijamas sin parar durante todo el verano! ¡Con mi mejor amigo! ¡Amigos no, JoJo! ¡Familia! ¡Todo listo! ¡Desde arriba! ¡Uno, dos, tres! ¿Listo, amigo? ¡Así es, amiga! ¡Suscríbete al canal! ¡Familia!